Al menos 20 personas murieron y medio centenar resultaron heridas este lunes durante los graves incendios que se han declarado en algunas zonas de Grecia, tres de ellos cerca de Atenas, y que aún siguen sin control debido a los fuertes vientos. El gobierno heleno ha confirmado que al menos 20 personas habían fallecido en los fuegos, entre ellas una niña de 15 años, mientras que otras 56 se encontraban heridas, 11 de ellas en estado crítico y en cuidados intensivos hospitalarios de la región de Atica. Los incendios han arrasado viviendas, han obligado a evacuar varias poblaciones y han llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia y a pedir ayuda europea. Uno de los fallecidos fue encontrado dentro de su coche en Mati, en el este de Atica, según confirmó Milfiadis Milunas, vicepresidente del organismo de ambulancia SECAB, de los más de 25 heridos que hay de momento en la región de Atica. Seis de ellos se encuentran hospitalizados en cuidados intensivos en estado crítico. El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha adelantado su regreso a Grecia desde Bosnia-Herzegovina para gestionar la situación desde el Centro de Coordinación Unificado de Leusis y expresó su deseo de que, a pesar de las condiciones climáticas, se puedan controlar los distintos focos que se reparten por el país. Por su parte el ministro de Orden Público, Nikos Toskas, pidió precaución a los ciudadanos y sugirió que los incendios podrían haber sido provocados. Centenares de bomberos continúan intentando controlar siete grandes incendios que asolan Grecia desde hace el pasado mediodía pero las tareas se ven dificultadas por los fuertes vientos de hasta Fuerza 7 en la escala de Belfort. Uno de ellos, originado a unos 50 kilómetros de Atenas, provocó la evacuación de tres pueblos donde redujo a sanizas decenas de casas y el cierre al tráfico durante 17 kilómetros de la autopista de Olimpia, que conecta la capital con el Peloponeso, para evitar que queden conductores atrapados debido a que las llamas están muy cerca del asfalto. Asimismo al menos 40 transformadores y tres líneas de media tensión se han visto afectadas, lo que ha provocado cortes de electricidad en las zonas cercanas al incendio, según informó la Red de Distribución Griega de Electricidad, DT. Otro, en el este de Atika, dejó atrapados en una playa rodeados por las llamas a varios bañistas y conductores que pudieron estacionar allí a tiempo. Según confirmaron los guardacostas, desde las playas de esa zona varias personas se lanzaron al mar presas del pánico y, aunque 15 ya han sido rescatadas otras siguen desaparecidas, como ocho turistas daneses que supuestamente se encuentran a la deriva en una embarcación. Un helicóptero rescató a dos daneses que nadaban en el mar, mientras un ferry rescató primero a una familia, una pareja con tres niños, y después a otras siete personas. Según estimaciones de la policía citadas por la televisión pública griega ERT, alrededor de 300 personas están atrapadas en sus casas en varios pueblos del este de Atika. Además los campamentos de verano para niños del Ayuntamiento de Atenas, un orfanato y dos bases militares fueron evacuados. España envía ayuda a Grecia y el gobierno de España enviará dos aviones anfibios canadiar, con capacidad cada uno de ellos de 5.500 litros, para colaborar en las labores de control y extinción de los incendios. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, MAPA, ha autorizado el despliegue de estos aviones que pertenecen a su flota de medios aéreos para combatir el fuego y que partirán la madrugada de este martes operadas por pilotos del Ejército del Aire. Este envío se produce después de que las autoridades griegas hayan solicitado este lunes que les ayuda a España y el despliegue de medios, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha autorizado la operación, tras una valoración técnica sobre el riesgo de incendios previsto en los próximos días en España. El mapa ha confirmado el despliegue al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias, CENEM, de Protección Civil, que canaliza la información a la Unión Europea, para la operación, también se ha puesto en contacto con el Ministerio de Defensa. ¡Gracias!